Y en Machu Picchu, Cusco, se ha confirmado el primer caso de dengue. Es un dengue importado. Se trata de un ciudadano que ha ido por el lugar procedente de Lima y de Atevitarte. Alex Jaramillo Corrales, el director de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, ha dado explicaciones sobre el tema y ha señalado que es un paciente que empezó a dar síntomas el 11 de marzo. Escuche. Hablar de un caso en el distrito de Machu Picchu es especialmente importante porque estamos ante la mayor atracción turística de nuestro país. El paciente acudió el día del 14. El resultado, sus síntomas iniciaron entre el 10 y 11 de marzo. Esto indica que el paciente se contagió de la enfermedad, es decir, el mosquito lo picó, probablemente dos a una a dos semanas antes del inicio de sus síntomas. Para ese periodo, el paciente se encontraba en la ciudad de Lima. Haciendo la inhalación, tenemos que el paciente estuvo en la ciudad de Lima expresamente en el distrito de Atevitarte. Lima, Atevitarte, ahí fue la infección, picó el zancudo, el proceso de incubación puede durar 5, 6, 7, 8, y en algunos casos un poco más de días y empieza a aparecer los síntomas. Descartó a Alex Jaramillo, el director de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Cusco, que haya dengue autóctono, dengue nativo en el lugar. No hay dengue en Machu Picchu, fue lo que ha señalado. Quiere decir que es un caso que se ha contagiado en otro lugar, pero que lo hemos detectado en nuestra zona. Esto hace que nosotros descartemos la circulación del virus en Machu Picchu. No está circulando el virus de dengue en esa localidad, por lo tanto, nosotros seguimos con las investigaciones, seguimos con los casos.